Música Lima los recibe para disfrutar de la segunda Copa América de Fútbol de Talla Baja Música Cada 40.000 partos en el mundo nace una persona pequeña Tienen uno a 40.500 Música 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 ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué fui yo? ¿Por qué me diste este cuerpo que yo no te pedí? ¿Por qué me tocó cargar con algo? Y nadie me preguntó si yo quería ¿Vas entendiendo? Música Música